Bienvenidos Androideos a un nuevo video de TheAndroid 2.0 Hoy vamos a hacer un video tutorial como yo hago hasta 3 y muchos se preguntan ¿Pero TheAndroid? ¿Estás haciendo un montón de veces subiendo videos de otra cosa de que tu canal no es? Bueno, ahora lo voy a explicar Pero al principio vamos a hacer el video que comience ya Bueno, dando paso a todos y como vamos a ir No a nuestro YouTube A este A este no A este YouTube no Vamos a ir a su navegador Y van a poner, obviamente, YouTube Esperen que yo acá lo estuve intentando y lo hice Así que en el canal Podráis disfrutar De videos de 15 minutos A escucharme ahora Van a YouTube Esperen que no me sea una nueva notificación de Clash Voy a... Bueno, cofre de plata desbloqueado ¿A quién le importa un cofre de plata? A retiro que le toca van a licentar Bueno Acá está esto Bla, bla, bla Acá ¿Van a YouTube? A lo que tengo moradito van a ganar el primero Bueno Bueno, ahí les aparecerá cualquier cosa Manténganme la calma Y espérenme Bueno Van a los tres puntitos Miren, a estos Los que se los voy a seleccionar ahora A estos Ahí está Aunque creo que este video va a ser editado Van a mi canal Esperan que carguen Van a mi canal Acuérdense, mi canal Y bueno Acá está su canal ¿Qué hacen ahora? Van a ver a Administrador de videos Seleccionan Administrador de videos Lo que se me puso azul ahí Bueno Celesto, mejor dicho Acá Van a Fijarse acá A lo que estoy moviendo A esto Y van a canal De vuelta van a canal Ahí está Ahí ven Todo esto Bueno Van abajo Vieron que dice Video Más Videos Más Prolongados Ahora puedes subir Más videos De aquí Seleccionan habilitar Yo ya la tenía Habilitada Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Si es así Denle like Suscribanse Para más Y me pido Likes Para este video Adiós